Agitado, pero no revuelto. ¿A qué sabría eso? Mezclar, mezclar, girar, mezclar. Agitar o no agitar. ¡Cuántos trofeos! Necesitaré una guarida más grande. ¡Cuánta sangre! Este es el tipo de sitios que me gustan. Tienes un corazón de guerrero. Creo que me lo quedaré. Te mereces una buena muerte. Y yo me merezco matarte. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Una de estas va a agujerearte la cabeza. Dicen que eres basura. Inclínate ante tu rey. Ah, 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 ah. ¡Si te voy a matar de esto! Greta no te ayudará, pero es música para mis oídos. Hay vida, hay muerte, y nuevo estoy yo. Te destruyo, y no sé qué hacer con tus pedazos. ¿Listo tu alma? ¿Quieres ver? ¡Pude ver! ¡Pude ver! ¡Pude ver! ¡Suscríbete al canal!